Hablaremos de este tema con Sabino Jauregui, él es abogado penalista, gracias por estar con nosotros. Te vas por invitarme. Y también el doctor José Antonio Cisneros, es especialista en diagnóstico por imágenes, bienvenido. Gracias. ¿Cómo sabe uno, o los médicos, los especialistas, cuando hay una muerte cerebral? Porque hay muchas personas que pasan años conectadas. Sí, lo que pasa es que hay que hacer una gran diferencia entre estar en coma y estar en muerte cerebral. En el coma hay una actividad cerebral eléctrica mínima que permite razonablemente pensar que en un momento dado esa persona pueda despertar de ese coma. Y de hecho han pasado personas muchísimos años en coma, 3, 4, 5, 6 años, y han recuperado su actividad cerebral normal. En este caso es otra cosa. En este caso hubo una falta de oxígeno transitoria por una falla cardíaca que la niña tuvo durante la intervención. Y producto de eso hubo muerte neuronal, muerte de las células del cerebro, y por lo tanto eso es irrecuperable. Cuando estas células se mueren no se desarrolla actividad eléctrica y por lo tanto con los electroencefalogramas, que es lo que se utiliza para establecer realmente las características eléctricas del cerebro, se ve que hay lo que se llama una línea plana, es decir, no hay actividad eléctrica. Las estadísticas revelan que una vez que el cerebro ha muerto es irreversible esto, y esa es la razón fundamental por la cual los médicos piensan que cumple los requisitos legales para estar muertas cerebralmente. A ver, Sabino, la ciencia jurídica es pragmática, ¿no? Pero mucha gente piensa en los milagros y la medicina a veces se equivoca. ¿De qué se vale entonces un juez para tomar una decisión en que no puede ser reversible lo que está ocurriendo? Bueno, el juez toma esa decisión basado en un panel de aspectos de doctores que hacen esa determinación. En este caso específicamente el juez pidió la opinión del jefe de neurología de la Universidad de Stanford, que es una persona muy capacitada, que se supone que sabe de lo que está hablando, y él hizo una determinación independiente que esta muchachita estaba muerta cerebralmente. Que como dice el doctor, es diferente a un estatus de coma, es diferente a un estatus vegetativo. Aquí en la Florida se tuvo el caso ese famoso de Terry Scheibold hace unos años, y en ese caso la persona estaba en un estatus vegetativo, y la corte todavía determinó que el esposo tenía el poder de quitarle el apoyo artificial, el ventilador artificial. Y abajo de la ley, el hospital, ya cuando, en California, cuando ya la persona está muerta cerebralmente, ellos pueden desconectar la máquina, que es lo que se estaba argumentando al frente de ese juez. Y el juez tomó esa decisión, que ellos sí pueden tomar esa decisión de desconectarla de la máquina, pero le está dando a la familia hasta el 30 de diciembre para hacer una apelación. Pero la familia todavía no ha tomado la determinación. Sí pueden apelar el caso, basado en la determinación que hizo ese médico. Ahora lo que la familia está tratando de hacer es encontrar un médico que diga que ella no está muerta cerebralmente. Justamente ahí era donde quería ir a fondo en ese tema, porque muchas veces uno va a un médico y ve lo que llaman milagros, pero puede ser una equivocación, o la medicina parece ser vulnerable en algunos casos, porque el diagnóstico de uno lo contradice otro, y en la realidad ocurre así. ¿Puede haber un médico que diga que esa niña puede revivir? Bueno, que lo diga así, ahora que lo pueda sustanciar con evidencias concretas. Acuérdate que estas no son decisiones de criterio, son decisiones basadas en hechos concretos como son los trazados electroencefalográficos de la niña. De tal manera que una diferencia muy grande de criterio médico es cuando yo opino algo y cuando yo tengo que respaldar mi opinión con hechos concretos. Pero en este caso hay un aspecto interesante que es importante recordar, y es que siempre que se tenga que tomar una decisión médica de importancia grave, hay que buscar una segunda opinión. Y a mí me parece bien lo que ellos han hecho los padres de no circunscribirse a la decisión del panel hospitalario, sino de ir a un elemento ajeno a la institución a buscar respaldar esa institución, esa decisión. Lo que pasa es que es difícil para la familia en épocas navideñas, en una intervención que era trivial, era una migdalectomía. ¿Qué pudo haber pasado allí? Bueno, obviamente lo que parece haber pasado es sencillamente la reacción individual del corazón de una niña ante un anestésico que no fue el apropiado. Muy difícil saber cuál iba a ser la respuesta final de un paciente. Hizo un paro cardíaco, tengo entendido, y producto de ese paro cardíaco el cerebro dejó de recibir sangre por un tiempo y murieron células cerebrales. Eso es lo que pasó. Ahora, puede encontrarse una persona que especule la posibilidad de una sanación, digamos, fuera de los renglones de la ciencia médica, pero hay un hecho concreto, y es que hay elementos éticos, morales, y yo creo que hay que educar mejor a estos padres sobre en realidad cuál es la actual situación de la hija, para que ellos prácticamente asimilen la pérdida, que no es fácil en estos días de Navidad. Ahora, ¿cuáles son las opciones legales que tiene esta familia, Sabino? Una, bueno, buscar apelar. ¿Qué necesitan ellos? Una segunda opinión cualquiera que sustente lo que haya que hacer. ¿Se puede mudar de estado, por ejemplo, para acá, para la Florida? Bueno, ellos pueden sacar a la muchacha del hospital cuando ellos quieren y buscar tratamiento privado, y pueden contratar a una compañía para tener los equipos para mantenerla viva a ella. Aquí nadie la está ordenando matar a la niña, el juez no está haciendo eso. Ellos tienen esa habilidad. Ellos lo que quieren es que el hospital en sí siga manteniendo a la muchacha viva a este punto. A ver, ¿lo hace el juez entonces por qué? ¿Por cuestiones del seguro? Lo hace el hospital para sacarle a la niña de ahí, para no gastar dinero en tener a esta niña viva artificialmente por gusto. Ahora lo que puede venir, y lo que está haciendo el hospital tratando de protegerse, puede venir una demanda muy grande por negligencia de los médicos. Si la familia puede probar que alguien en el team de la operación fue negligente, si fue anestesiólogo, si fue médico haciendo la cirugía, si ellos pueden probar que fue negligente de alguna forma, ahí pueden recuperar millones de dólares. Por eso el hospital, tú ves que ahora está saliendo y diciendo, esto no fue una cirugía simple, esto fue una cirugía complicada, hubieron otros problemas con esta cirugía, lo que la familia no nos deja decirlo. Porque el hospital no puede dar la información de la niña bajo la ley JEPA, nada más que si la familia da ese consentimiento. Y el hospital está saliendo, y yo lo vi en el noticiero hoy por la mañana, el hospital le está pidiendo ese consentimiento a la familia, pero la familia no se lo quiere dar. No sé si esto es parte de algún tipo de estrategia legal que tiene el abogado de ellos o no para una demanda que puede venir ahora. Ahora, doctor Cisnero, usted dijo que la estadística al comienzo del segmento era muy poca que pudiera recuperarse alguien de una muerte cerebral, pero ¿hay un caso notorio y el por qué ocurrió que vuelvan a la vida o no? Si hay ese caso fue porque realmente hubo un mal uso de la instrumentación de detección del electroencefalograma, porque también hay errores en la instrumentación médica. Entonces tienen que buscar una segunda opinión de esta familia. Hay que repetir los exámenes, nadie debe a una primera instancia, porque un examen salga positivo, salir a darse una crisis de miedo, de pánico, hay que repetir los estudios porque la ciencia médica, como todo proceso científico, no es exacto. La diferencia con el estado de la Florida en estos casos, ¿es distinta a la de California? Es igual, cuando ya estás célebremente, cuando estás terminada en el cerebro, es igual. Hay cambios basados en el estado legislativo. Cuando pasó de Terry Shire, los políticos usaron eso para sus propios propósitos e introducieron leyes nuevas, pero al fin del día la Corte Suprema estuvo de acuerdo de que ella sí se debe haber desconectado. Lo que puedo decir es que lo más importante es que todo el mundo tenga lo que se llama a do not resuscitate, o una orden de no reanimar o resucitar. Todos nosotros debemos tener una orden de esa. Por si nosotros caemos enfermos, por si nosotros estamos en una situación así, que nos siga nuestros deseos, porque si tú no tienes una orden de esa, es que va a ser la determinación de qué pasa contigo, va a ser tu familia, tu esposo, tu esposa o el hospital. Esas son las letras chiquitas que uno firma siempre cuando va a una intervención. Y esto es un formulario simple de una página que lo puedes hacer en cinco minutos. Dejar a alguien que decida o de una vez decir, no quiero más vida, que no quiero que me entuben. No, a Dios nos proteja. Gracias, Sabino, doctor Cisnero, por haber estado con nosotros. Amigos, ustedes, tema interesante a la vuelta. Las dudas sobre las diez señales que dan las mujeres cuando nos gusta un hombre, no se lo pierdan al regreso.